Puedo pasar Seguro que a estas horas de la noche Y con lo que está cayendo ahora podemos hablar Dejaste la puerta abierta y escuché caer tus lágrimas Ya media voz susurra Te sientes hundido, cansado en esta calle sin salida Me borro hasta tu sonrisa y cerro tu libertad Déjame pasar Llevo ya tres días dibujando tu sonrisa En cada nube, en cada estrella y solo te veo llorar A media voz grito tu nombre, pero tú no me respondes Yo me enfado con el mal Quiero que mire mis manos Que por ti me traspasaron Yo compré tu libertad Ay, quiero que mire mis manos Que por ti me traspasaron Yo compré tu libertad Mírame Tan solo tienes que mirarme para comprender Que en esta vida solo se vive una vez Yo vivo solo y para enamorarte Mírame Si te sientes cansado solo abrázame No me fui de tu vera ni una sola vez Yo vivo solo y para enamorarte MDG Hijo No me fui de tu 1 Puedo Mírame Mírame Fija Puedo Puedo Por Est Y mira así, ya encerrado en tu silencio Te sientes como mendigo, siendo el más rico del mundo Así lo dice mi palabra, pero tú nunca has creído Prométeme que van a cambiar las cosas Aquí me ves con una sonrisa en la boca Deja que yo me encargue de tus sueños Tu vida para mí no tiene precio Si te sientes cansado, abrázame Tú sabes que por ti bebo el viento Mírame, tan solo tienes que mirarme Para comprender que en esta vida solo se vive una vez Yo vivo solo y para enamorarte Mírame, si te sientes cansado solo abrázame Yo me fui de tu vera ni una sola vez Yo vivo solo y para enamorarte Oye, pero mírame, torre mar Te he visto yo caer Si tu corazón duro yo más duro sé Yo cumpliré mi promesa Conmigo te llevaré Y ají, y ají, y ají Ya, 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 ya